Cristina Fernández anunció que Córdoba, Santa Cruz y la ciudad de Buenos Aires se agregan al plan SUMAR. También informó la incorporación de tres nuevas vacunas al calendario nacional. La mandataria aseguró que con las políticas de salud se ha logrado reducir la mortalidad infantil. Por último, la presidenta anunció el envío de un proyecto de nueva moratoria para acceder a la jubilación, que beneficiará a 470.000 personas. El jefe de gabinete presentó ante la Cámara de Diputados el cuarto informe de gestión. Capitanich explicó que se enviara a la Ley Orgánica del Sistema Penitenciario Federal. La defensa del vicepresidente Amado Vudú pidió la nulidad del llamado indagatorio en el caso Chicone. La OIT puso a la Argentina como ejemplo de cobertura social y destacó la Asignación Universal por Hijo. Estela de Carlotto declaró por delitos de lesa humanidad cometidos en el Centro Clandestino de Detención La Cacha. En su primer discurso, tras la abdicación del rey, Felipe prometió servir a una España unida y diversa. Argentina goleó 3 a 0 a Trinidad y Tobago en el Monumental en un amistoso preparatorio para el Mundial.